Hola, muy buenas para todos. Bueno, mucha gente siempre me ha preguntado por qué no enseñaba guitarra y por qué no me dedicaba a la enseñanza de la guitarra. Con la experiencia que uno tiene de tantos años de tocar la guitarra y de hacer este trabajo de músico, me lo han pedido muchas veces. Bueno, hoy tengo una novedad y les digo que estoy estrenando un canal exclusivo para la enseñanza de guitarra. Así que para todas aquellas personas que me preguntaban y que me decían que me dedicara también un poco a la enseñanza, este canal será exclusivo para enseñanza de guitarra. Se llama Una guitarra, un mundo. Y este canal estará lleno de tutoriales, video tutoriales con enseñanza para los iniciantes en guitarra, para quien se quiere iniciar en guitarra desde un principio, desde cero. Y para aquellas personas que también tocan la guitarra, que ya tienen una experiencia en este instrumento tan maravilloso y que podamos seguir avanzando, aprendiendo más. Así que los espero a todos y espero que se suscriban, que activen la campanita para que puedan estar al tanto de los videos que voy a ir subiendo, de las clases y también voy a intentar si el tiempo me da, claro, porque el tiempo es escaso para todos. Haré los fines de semana o un fin de semana por mes, algún directo para resolver dudas, para conversar con la gente que está aprendiendo la guitarra y estaré una vez al mes en directo para poder resolver dudas de la gente que está estudiando guitarra. Así que los espero. Ya saben, suscríbanse al nuevo canal que va a ser muy interesante, muy interesante. Mucha música va a haber, muchas clases de música. Nos vemos. Gracias. Chau, chau.